Voy a sacar la licencia para hacer un ping-pong-pong Voy a hacerlo con paciencia para que no sea ping-pong-pong Ping-pong-pong Ping-pong Voy a tener la competencia a dos puertas de mi casa Si me quieres una silencia, vamos a ver con lo que pasa Ping-pong Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera Lo entiendo en el mostrador Ping-pong Pong-pong Pong No dejes de consumar la competencia Pong-pong Pong 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 En un tren echando, le pido a santa clemencia, no nos consuelvo en su alma, de uno en uno.